En este video vamos a tratar un ejemplo de una problemática para estudio TI. En un municipio metropolitano en Colombia existe un departamento de TICS. El mismo entrega varios servicios a más de 3.000 personas. Actualmente laboran alrededor de 100 personas en este departamento. Los servicios que entregan dependen del departamento y de los clientes. Los servicios van desde actividades de soporte TI, como para citar un ejemplo, formateo de disco, instalación de impresoras, instalación de software, hasta tareas avanzadas y rigurosas como sistemas de BI para el municipio y software de recaudación de impuestos prediales. Sin embargo, se han producido serias quejas al alcalde respecto a la entrega de servicios de parte de este departamento. El alcalde, Joaquín Montoya, ha explicado a la ciudadanía el problema de manera honesta y directa. Los servicios de TI proporcionados por la gerencia del municipio tienen tal variedad de niveles, direccionamiento y público objetivo que lamento confesarles que la mejor manera de describirlos es con una sola expresión, el caos. Por ejemplo, no existe una guía, un objetivo claro de esta dirección. No todos los colaboradores de TI programan en el mismo lenguaje. De igual manera, las personas involucradas realizan sus tareas de manera completamente heterogéneas. Para remediar la situación, quiero proceder a la creación de una gerencia de TI o a la implementación de alguna metodología o la incorporación de una empresa externa. Tengo que identificar a las personas que deben ingresar al municipio para que se encarguen de la gerencia propuesta. Estas personas ingresan con un salario más alto por sus conocimientos de estrategia, considerando el prestigio institucional del municipio. ¿Qué me recomienda usted? ¿Qué metodología usted utilizaría? La metodología a utilizar es ETIL. Utilizar los principales procesos para llegar a acuerdos entre la institución y entre el departamento de TI. Se puede también revisar la ISO 27000 en temas de seguridad. ¿Cómo debo estructurar esta gerencia? Gerente de departamento de TI. Oficina de proyectos TI. Gerente de operaciones. Dentro de esta gerencia se debe implementar una mesa de servicio, desarrollo de software, aseguramiento de la calidad, operaciones de sistemas en producción. Gerente de infraestructura. Dentro de esta gerencia se debería implementar redes e infraestructura. Gerencia de seguridad informática. Dentro de ella, seguridad informática. ¿Qué roles específicos debo contratar? ¿Qué experiencia deben tener? ¿Debo hacer una contratación externa? Si esto es afirmativo, explique por qué. Se puede evaluar el costo-beneficio de contratar servicios tercerizados, en especial por la dependencia de un servicio. Es importante que, de ser posible, los servicios de TI no sean contratados con empresas proveedoras externas. En lo posible, se debe tratar de integrar un departamento sólido con el propósito de que el conocimiento de los procesos de la institución se convierta en parte integral del mismo y sea su valor agregado. Se puede tener una planificación y, en conjunto, alcanzar las metas propuestas en beneficio de la institución. Es muy probable que opte por remover a varios de los actuales colaboradores. ¿Cómo podría establecer qué grado de preparación práctica tiene cada uno? Mediante una evaluación o a través de talleres participativos donde se evalúen aspectos puntuales y necesarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!